Hola humanos, os invito a echarnos un cable en la producción de un mediometraje llamado El monstruo invisible que mi hermano Javier y yo hemos rodado en Filipinas y cuyo mensaje es que las personas que sonríen viven mucho más tiempo. Esta cometa que tengo aquí me la regaló el protagonista de la película, Menudín, un niño de 8 años que todos los días tiene que hurgar en la basura para poder conseguir unos céntimos que llevar a casa y es el símbolo de que con muy poquito, con los plásticos, con las gomas del pelo, con los palitos que aparecen en ese camión de la basura que llega todos los días como si fuera el Amazon de ese poblado de Filipinas, donde está lo que comen, donde está lo que visten, donde están los materiales con los que construyen sus viviendas. Con muy poquito se puede hacer algo que sube muy alto, muy alto, muy alto y es con lo que nos quedamos de esta película, con las sonrisas de los niños que vuelan las cometas en ese basurero de Papandayán. Esperamos que nos ayudes porque una vez que te enamores de esos personajes podremos ver que es injusto que ellos pasen el hambre crónica que soportan. Y si poquito a poco creamos conciencias y todos sabemos que con muy poquito se puede hacer mucho y elevar muy alta esta cometa, entonces además de una película, que espero sea preciosa, habremos conseguido crear conciencia para terminar con algo con lo que se termina con acciones muy sencillas, como proporcionar una ducha, como darle acceso a la educación a un niño o a una niña. Espero que nos apoyes, estamos en Verkami, con solo 10 euros ya apareces en los títulos de crédito y si quieres darnos más, bienvenido sea. Y de paso compartimos Filipinas, un país en el que hemos estado 250 años y nadie nos ha contado nada de él, un país maravilloso. Nos vemos en Verkami.